Vamos a jugar al The Forest Lo he jugado, pero nunca me lo he llegado a pasar este juego Así que, vamos a ello Oh, el pequeño Timmy, vale ¿Qué tienes aquí, Timmy? Para Tim... Ah, que se llama Timmy de verdad Siempre se me olvida, tío Siempre le llamo Timmy por los bebés Pero es que se llama Timmy de verdad Tranquilo, Timmy, son turbulencias Esto siempre pasa, no te preocupes Nada, nada, es normal Siempre hay turbulencias en el aire Es un poco de vientecito Tampoco es pa' tanto Si, lo de que el techo se haya abierto Esto es normal también, Timmy Tranquilo, Timmy Hemos aterrizado Ya hemos llegado al aeropuerto, Timmy Timmy Timmy, no te vayas con el capitán ¡No! Tienes poca energía, come algo, descansa Tienes hambre, vale Vale, sí, aquí Me acuerdo que había como cosas para lootear Esto es igual Vale, pues... ¿Qué tenía que hacer? Una casa, ¿no? O sea, mi objetivo principal es encontrar al niño ¿El hacha es ilimitado o qué? Puto, bam Los objetos, pulsa B para abrir la guía de supervivencia Perfecto, a ver Me explican aquí lo que tengo que hacer Para crear un objeto tienes que recoger la cantidad necesaria de recursos, vale Pulsa ahí para abrir tu inventario Después haz clic para añadir objetos Vale, de esto me acuerdo Vale, de salud, energía y saciedad Todo estoy viendo al momento Los pendientes Encuentra Timmy Monta un campamento, vale Pues vamos a hacernos nuestro primer campamento Gente, vamos a ver qué nos piden Me hago una... Es que claro, un refugio temporal ¿Para qué voy a gastar tiempo en eso? Me hago ya una casa decente, ¿no? Una cabaña de madera Me voy a hacer lejos, ¿vale? De aquí Voy a buscar un laguito o algo Quiero un sitio con altura, la verdad Para que no me toquen los huevos, los caríbales Que de eso sí que me acuerdo Mira, aquí arriba Mira, esto Con unas vistas aquí de puta madre, ¿no? Del agua no te olvides Ah, claro Tengo que beber agua, es verdad Claro, ¿hay alguna manera de hacer que esta agua sea potable? No, no Con una olla Lo puedo hervir, ¿no? Pues ya está Yo creo que aquí estoy joya Aquí, sprint mi casita A ver Aquí Aquí ¡Guau! ¡Guau! Así no me pueden tocar los cojones, ¿sabes? Por aquí atrás Vale, pues venga Vamos a pillar madera Vale ¿Cuántos troncos podía llevar a la vez? ¿Dos o tres? ¡Tres! ¡Cuatro! Menudo giga chat Ah, no, no, solo dos Esto lo coloco directamente aquí, ¿no? ¿Ochenta y nueve? Se va a hacer de noche dentro de poco, ¿vale? A lo mejor renta más Primero hacer una pequeña casita humilde Aquí, ¿sabes? Chills Sí, sí, la construye aquí Y eso es el plan de futuro, ¿vale? Claro, había un carro de troncos, ¿no? Pero para eso, ¿qué hacía falta, gente? ¡Ah, trineo de... ¡Ah! ¡Hala! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues me hacen falta palos Vale Vale, rápido que se hace de noche Por Dios Estoy poniendo nervioso ¿Cuántos palos me pide esto? Ah, 21 Bueno, vale Ok, ok, ok Pues mira Ya está, facilito Diez Vale, diez Aquí puedo beber agua ¿Y cómo lo hago eso? Ah, estando aquí ya me hidrato ¿O no? ¿Tienes hambre o sed? Eso es verdad A ver, pero he visto que tenía algo aquí, ¿no? Algún manjar Que me puedo comer Mira, una barrita de chocolate ¡Listo! Vale Vale A ver ¡Oh! ¡Qué guapo! Pues lo dejo aquí el trineíto Voy montando cosas aquí, ¿no? Uno, dos Pow, pow Uno, dos Pow, pow Wow Creo que esto es el máximo Vamos a probar a meter un poco más Pero Vale, uno, dos Pow, pow Coño, pero ¿cuánto puedo llevar, tío? Ya está Esto es todo, ¿eh? ¿Cuántos llevo? Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce puede ser, ¿eh? Pillando esto Uno, dos Pow, pow Uno, dos Pow, pow Uno, dos Pow, pow ¿Cuántos me quedan? Bastantes, ¿eh? Vale, lo voy a dejar aquí Y voy a usar mi elevado IQ Para que este tronco Se caiga hacia Donde está el trineo, ¿sabes? Todavía no apareció ni un caníbal, ¿eh? Me acuerdo que daban un mal rollo A veces te asustaban Mazo, tío Podría aparecer como Ahí al fondo, ¿sabes? Y no te enterabas De comida y de todo eso Voy bien, ¿no? O sea Porque hay como una marca aquí Ah, vale, es como una Vale, vale, entiendo Vale, uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Once, doce Vale, ya lo llevamos a tope esto, ¿eh? Veintiséis todavía, tío Pero por favor ¡Por favor! Voy a por más Tendría que hacerme el refugio, ¿verdad? Primero Es que esto es fácil, gente ¡Guau! Esto es para guardar la partida ¡Guau! Vale Vale, vale ¿Y esto qué significa? Que la noche está a punto de caer Pues el sol todavía está Ah, no, no, no Míralo Míralo ¿Dónde coño está el sol? Uy, miedo me da esto Eso está haciendo de noche, chicos Hay que ser rápidos Hay que ser rápidos Si una hoguera me vendría de p*** madre, la verdad Necesito más palos Y... Y más cosa Ay, Dios mío No, me voy a casa ya, ¿eh? Me voy a casita Me voy a casita La cosa es que creo que no puedo dormir Hasta que no sea de noche, ¿sabes? O sea, hasta que sea de noche A lo mejor A lo mejor A lo mejor Me debería hacer una hoguera básica Oh Vale, pues Primera noche completada, chicos Facilísimo este juego Vamos a esperar a que esto se ponga Para poder dormir La luna Hay eclipse Justo esta noche hay eclipse Mi primera noche Vale, tres Dos Por Dios, ¿eh? Por Dios Por Dios Por Dios ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿A dónde coño voy? ¿Qué es? Si no puedo dormir ¿Qué coño hago? ¡Atrás! ¡Quita coño! ¡Fuera! ¡Eh! ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Ya, ¿no? Ya Por favor ¡Tronco! Déjame dormir, ¿eh, cabrón? ¡Joder! Está ahí, de pie Ven aquí, cabrón ¡Ah! ¡Rata! A ver Ellos no han sido agresivos O sea, a lo mejor Si no hubiese sido agresivo Yo desde el principio ¡Qué revivio el cabrón! Este ya está muerto A lo mejor Si no hubiese sido agresivo No... No hubiese pasado nada, ¿no? Pero bueno ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Esto come rápido ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahora es el librito! Come, 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 come ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! Es que solo es ese, eh Solo es ese, solo es ese Si lo mato Si lo mato, puedo descansar A ver, me deja dormir Tengo medicina ¡Mamá, mamá, 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 mamá! Medicina, ¿qué? Esto ¡Pilas! ¡Achico... ¡Aquichocoria! Esto Medicina Va, se me está regenerando La salud ¡Fuera! ¡Vais! No quiero hacerte daño ¡Vete! ¡Atrás! ¡Atrás! Vale, me ha escuchado Puedo dormir ya en paz ¡Tronco! ¡Si no hay nadie! Menos mal Hemos podido dormir Esto con la casa No hubiese pasado, eh, chicos Así que Tengo que enfocarme En esto Rápidamente Me arrepiento, eh A lo mejor No sé si en este juego Se podía tomar como una ruta pacífica En el sentido de que Si no les atacas Ellos no te atacan Pero a lo mejor ha liado, eh A lo mejor ha liado atacándoles Vamos a intentar Construir la casa Lo más rápido posible, por Dios Porque ahora mismo Tengo las tetas tensas Mira, me voy a comer esto De puta madre Lo más importante Ahora mismo, chicos Es la casa O sea, no hay dudas Hago esto Cinco veces más Y lo tengo En teoría O cuatro Vale, ahí está Perfecto A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Creo que puedo meter dos más, eh Ve despacio para gastar Menos energía Mira ¿No te crees que los caníbales Me van a comer despacio a mí? No Lo de morirse de hambre Y de sed Es ahora mismo algo secundario ¿Cuántos me quedan? 50, 89 Vale, 39 troncos Vale, perfecto ¿He escuchado algo? ¡Avión! ¡Ey! ¡Ey! Si pongo una Una hoguera o algo Sos Vale, luego intento escribir sos Con palos O con madera ¡Oh! Mi casita No, voy a tener que saltar Cada vez que quiera Joder Bueno, vale ¿Y esto? Para guardar Vale Bueno, vamos a ir al yate Que parece ser que hay algo Necesito comer Urgentemente Mira Aquí va a haber chocolatitos O algo, eh Los pájaros un tiro Cero comida, ¿no? Pues de puta madre Muchas gracias ¡Ah, no! ¡Ey! What up ¡Ole! Uy, de los tiburones Me puedo alimentar Hola ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hago con esto? Esto Ah, es para colgar en casa Vale, pues ahora me lo llevo Vale, como huevas Subo aquí Quita, coño Vale, ¿esto qué es? Una revista Jax Ruders ¿Por qué la música se pone tensa? A ver, ¿esto qué es? ¿Leche caducada ¿O qué es esto? Missing ¡Qué feo, por Dios! Parece Messi ¡No, Messi! Tienes que jugar al Mundial Tienes que jugar al Mundial No, no, no Aparece Tienes que buscarle Que le joda a nuestro hijo Vamos a buscar a Messi Vamos a buscar a Messi ¡Hostias, que hay una cama! Podría haberme quedado aquí La noche Bueno, está bien, está bien Está bien saberlo esto Por si se carga en mi casa Pues tengo aquí mi casita ¡Oh! ¡La cerda! ¿Y esto? Ah Creo que ya no hay más, ¿no? Aquí A ver Aún no tiene pinta Ah, claro ¿Será que usamos el barco Para escapar Después de encontrar A nuestro hijo? Eh, aquí hay algo, ¿eh? Megan Cross Qué dibujo más horrible Menos mal que no es mi hija En la cubierta hay cuerdas Ah, míralo ¡Uah! 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 Pues vámonos Que el sol ya Está empezando a caerse Y me voy a llevar La cabeza de tiburón No sé para qué No sé si la puedo poner Para decorar ¡Ay, qué cosita más buena! ¡Ah! Trofeo Vale 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 Nos tenemos que ir, ¿eh? Eh, cabeza de tiburón Vale, tengo que rodear, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Corre, 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 corre Eh, ¿dónde Decís que lo puedo poner esto Para decorar? Crane decorativo Cabeza de trofeo ¿Es esto? ¡Ey! Espérate a ver ¡Ey! Y después voy a coger La de la tortuga también, ¿eh? Espera un momento Voy a ver si puedo hacer mal Con la antorcha Porque no quiero estar aquí En la inmundicia Solo me haría falta palos Pero bueno, ahora mismo No me hace falta más Así que, nice Vamos a colocar un recolector de agua Al ladito de mi casita Aquí ¡Uh! Vale Joder, qué fácil esto, ¿no? La virgen Lo dejo aquí Al aire ¿Y en qué ayuda esto A que se mantenga bien la carne? No entiendo Eh... Pues ya está Ya tengo toda mi vida resuelta ¿Qué tenía que hacer? Ah, claro Buscar a mi hijo Vale Bueno, mira Voy a poner esto ya aquí Aquí estamos Eh... ¿La hoguera la apago? Trampa explosiva Trampa martillo Qué locura es esta, tío Trampa de cuerda oscilante Qué locura Ah, tendría que a lo mejor vallar, ¿no? Mi casa Para que no entren... ¡Eh! Que sí que se puede hacer una marca de SOS Y acaba de pasar el avión, tío No me lo creo Qué mala suerte SOS Se lee bien, ¿no? ¡Se lee bien! Espero que sí Vale, pues A buscar a nuestro hijo, gente Eh... Vamos a ver Qué pone la guía Señales Construí una señal Ya lo hice, güey Los pendientes Monta las defensas ¿A qué se refieren? ¿Las trampas? ¡Oh! Aquí hay calaveras ¡Ay! What the fuck is this shit, bro ¡Oh! Maleta pija Maleta de Luis Butón ¿Ropa? ¡Oh! Momento Eh... Esto se puede... Esto se puede explotar, ¿eh? Esto se puede explotar Necesito algo explosivo Vale, nos lo apuntamos En nuestro blog de notas A ver... Escucha el casete ¿Cómo? Ajá, claro ¡Ey! 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 Vamos a buscar a nuestro hijo ¡Vamos a buscar a nuestro hijo! Espérate Que se está haciendo de noche Vamos a dormir primero ¡Pone el cráneo y el palo ¡Fuera, Diego! Una vez ¿Cómo combino...? ¿Será palo? Espérate Palo con cráneo, ¿no? ¿Así? No Esto es un arma ¿Cómo coño? Vale, sí hago entonces Hago garrot ¡No! ¡No! Hago así y así Vale Pues tengo que hacerlo de nuevo Tengo que hacer así Así Combino Eh... Combinar, sí Y ahora Barabim ¡Me mentiste! Sos tremendo puto Hacha dientes y sabia ¿Sabia tengo? Ah, sí, sí que tengo A ver Dientes Hacha Y sabia No, hojas no ¿Estáis fumando porros? De nuevo Ah, no, es que esto no son dientes, claro ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y? ¿En qué me afecta esto a mí? ¿Hace más daño o qué? ¿Hace más no? ¿En qué? ¿Estás oliendo? ¡Me moi! ¿ Ay, yo, de expectas a los más riscos de택